¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y atención, todos estamos en una noticia bastante importante de Steam y es que ayer sufrió un ataque DDoS o un ataque D2 que se llama, que se suele llamar coincidió con el último día de las ofertas de Steam la plataforma de juegos digital de Valve sufrió un ataque hacker que impedía acceder a su servicio online Dicho ataque ha sido reivindicado por dos hackers vía Twitter, como podéis ver en la fuente en la descripción aparentemente estos dos personajes, pues bueno, muchos usuarios han reportado que al intentar entrar al servicio desaparecía un mensaje de error y no podían acceder parece ser que la cosa no termina aquí y esta pareja de hackers pues también se ha atrevido a lanzar ataques DDoS a Battle.net hay que decir que en principio es un ataque DDoS, no afecta a las tarjetas de crédito simplemente afecta a la entrada de servicio pero bueno, ha sido molesto, fue molesto durante el día de ayer esperemos que durante el día de hoy ya se haya solucionado todo y nada más, tened cuidado, como siempre yo recomiendo cambiar contraseñas continuamente aunque no ocurra nada, pero ya es por un tema de precaución, cada cuatro semanas cambiar contraseñas así que ya sabéis, comentad, like y favoritos, compartid y nos vemos en la siguiente, chao